Finalmente sé todos de un mismo sentir, diga conmigo mismo sentir Ah que difícil, que difícil es fácil decirlo pero es difícil tener un mismo sentir Porque, porque pensamos diferente que hace en nosotros como cristianos un mismo sentir Que el Espíritu Santo que está en usted también está en mí y a pesar de que somos diferentes Él nos hace caminar en unidad y después dice compasivos, cómo vivir compasivos Amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables y usted dice si suena muy bonito Pero cómo lo hago, qué hago para que eso sea factible Entonces Jesús en el capítulo 18 del libro de Mateo nos va a enseñar qué hacer cuando alguien no las debe Versículo 23 de Mateo 18 si está conmigo dice lo siguiente Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzó a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos ¿Cuánto le debía? 10 mil talentos a este como no pudo pagar Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Justo o no justo En una justicia perfecta lo que se debe ya vamos entendiéndonos Justo o no justo porque les duele tanto El que la debe la paga o no Versículo 23 entonces aquel siervo el que debía postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo El señor de aquel siervo movido en misericordia le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos Quiere decir el siervo tenía otros que estaban debajo de él que eran los consiervos Que le debía 100 denarios ¿Cuánto le debía a ese? Y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda Versículo 31 viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado Entonces llamándolo a su señor le dijo siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste No debías tú también tener misericordia de tu siervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su señor enojado le entregó al verdugo A los verdugos hasta que se pagase todo lo que debía Y este es un versículo que muchos no quieren escuchar O sea que si usted no quiere escuchar el versículo le doy la oportunidad que se tape los oídos Porque aquí voy 35 así también mi Padre Celestial hará con vosotros ¿Quiere leer esto conmigo? es que no se lo digo yo Eso viene del Padre léalo conmigo Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis repítame ese pedazo Más duro Cada uno a su hermano sus ofensas ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para perdonar algo que me duele el corazón? ¿Qué hacer para poder restaurar el gozo y la pasión que existió en mi vida? ¿Qué hacer para no quedarme en algo por una ofensa que tocó mi corazón? ¿Qué hacer para poder entrar y vivir una vida de paz? El Señor Jesucristo a través de esta historia nos muestra algunos componentes Claves, ingredientes necesarios para nosotros poder alcanzar Lo que Él tiene para cada uno de nosotros Y aquí está el primer elemento que yo les quiero dejar el día de hoy Desarrolle la capacidad de comprender Escuche esto, desarrolle la capacidad de comprender ¿De comprender a quién? De comprender a la otra persona Cuando nosotros hemos sido ofendidos Nosotros solamente tendemos a pensar en nosotros mismos Pero cuando usted lee esta historia El Señor Jesucristo está diciendo ese Rey, primer Rey Ese Rey que perdonó tuvo la capacidad de comprender De entender lo que el otro estaba viviendo Si yo quiero salir de una dificultad que tengo Yo tengo que ser movido no por pesar Yo tengo que es entender que la misericordia me la da La capacidad de tener misericordia la aprendo del Señor Jesucristo Del mismo Padre que está en los cielos Que nos mira a nosotros con misericordia Que no merecemos estar cerca de Él Pero que Él pone sus ojos sobre nosotros Y nos mira con misericordia Y nos dice a pesar de que tú has fallado A pesar de que tú eres orgulloso A pesar de que tú te crees todo Yo tengo misericordia contigo A pesar de que te has pecado cantidad de veces Yo te miro con misericordia Te extiendo mi mano Muero en la cruz por ti Y te traigo salvación El segundo es de pasos hacia el camino de la unidad Es, es, hey vaya El que ofende ponga la cara Algo que me gusta de la parábola Es que el que ofende fue y se postra ¿Ante quién? Ante el Rey Y mira lo que dice el versículo 26 Entonces aquel siervo postrado Le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré Todo quiere decir Está poniendo la cara Está reconociendo su error Está reconociendo Y está pidiendo que Paciencia ¿Cuál es el tercero? Mantenga un corazón humilde Hermanos Llegó el momento de vivir mejor Hay mucho dolor en muchas casas Hay muchos momentos difíciles Que posiblemente están allí en nuestro corazón Hay algo que no nos está dejando vivir en paz Hay algo que no me permite vivir la abundancia Hay algo que está estorbando allí Está carcomiendo Está comiendo Está secando Todo lo que yo era Hay algo que necesitamos soltar Pero cuando yo perdono No lo hago tanto por la otra persona Primero lo hago por yo mismo Por mí mismo Para poder alcanzar La libertad De ese dolor No 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 ¡Gracias!